¡Saludos! Aquí arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. No, no me he olvidado de las presentaciones. Aquí a mi izquierda, Sir González. Y aquí el que les habla, Manolo Lama. Y en el menú de hoy tenemos la fase de grupos de este torneo que tanto nos gusta. ¡Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón! Vamos a ver quién se lleva el botín, porque en una fase de grupos cada punto vale su peso en Percebes. Y no creo que ninguno de los dos equipos salga a verlas. ¡Qué ganas tengo ya, Paco! ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡La poni! Gran estirada el guardameta, el balón iba al gol. El árbitro aplica correctamente, ¡ojo con ese tiro! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3-0. Luis Suárez, el uruguayo, demuestra que todo lo que hace, lo hace bien. ¡Qué calidad! ¡Qué futbolista! ¡Cómo juega! Sí, Manolo está que lo tira, creando ocasiones de gol. Me sé de un portero que ya no sabrá ni dónde meterse cada vez que engancha el cuero. Cuando lo intentas una y otra y otra y otra. Diferencia considerable al inicio de los segundos cuarenta. Está buscando un compañero para centrar. ¡Chuta puerta! ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Golazo! 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 Gran estirado el guardameta. El balón iba a gol. ¡Va arriba hacia el área desde la banda! ¡Vamos, cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el cerrojo! Paradón, como su equipo gane Termina el partido Los visitantes tienen mala cara Lógico, traspalmar los tres puntos Se han marcado un partidazo Las cosas como son No solo se llevan los tres puntos También una inyección de motivación Y el respeto de sus rivales de grupo Paco, de verdad, como has visto hoy Al uruguayo Cavani Ha estado a nada de marcar dos goles Porque uno se lo ha sacado la madera Ha sido importante para la victoria del equipo